Como parte del plan de digitalización, CEPSA ha entregado más de 500 smartphones y 200 tablets en el parque energético que aportarán comodidad, movilidad, usabilidad y mejor conservación de los dispositivos preparados para el trabajo en las unidades de procesos. Estos aparatos, preparados para utilizarse en el interior de instalaciones industriales, permiten el uso de aplicaciones de la industria 4.0 como la inteligencia artificial o la realidad aumentada. Además, CEPSA está desarrollando aplicaciones industriales específicas para su área de actividad, para mejorar el rendimiento tanto a nivel hardware como software y aprovechar todo el potencial de la red privada 5G que la compañía ha desplegado en sus centros. Con estas innovaciones, el profesional de CEPSA podrá realizar su trabajo diario desde cualquier zona de procesos a través de los dispositivos móviles que están conectados a la red 5G, así como mejorar la recepción de comunicaciones internas y su acceso a todos los servicios que CEPSA pone a su disposición. Los operadores de los centros industriales podrán monitorizar la situación de los activos del Parque Energético San Roque, reportar información de forma sencilla y trabajar en tiempo real, impulsando la colaboración entre los equipos y reduciendo tiempos de respuesta, lo que va a contribuir a evitar incidentes y paradas no programadas de las unidades. La innovación tecnológica es una de las palancas de aceleración de los objetivos del Plan Estratégico Positive Motion de CEPSA.